Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos con Chechi, que es fundadora de The Lean Swimwear, que es una marca de bikinis y ropa de baño que ya tiene 7 años en el mercado. Yo la conocí ya hace un tiempo y lo que más me gustó fue su historia y cómo ha evolucionado y cómo ha salido de tantas adversidades para llegar a donde está hoy en día, así que quise entrevistarla para el canal de Conversando con Emprendedores. Hola Chechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Súper feliz de estar acá, gracias por la invitación, estoy emocionada, tengo tantas cosas que contar y compartir con todos ustedes, espero que les guste mi historia. Sí, cuéntanos un poco cómo empezaste, dónde nació la idea de The Lean Swimwear, si empieza algo que le interesa mucho a los chicos es si empezaste con un súper capital de inversión o cómo ha sido el trayecto. Claro, te cuento un poquito. Mira, en realidad yo empecé a estudiar diseño de modas, antes estuve estudiando dos carreras, bueno la primera fue obligada por mis papás, recién había salido del colegio, me obligaron a estudiar publicidad, estuve un año y obviamente me di cuenta que no era lo mío. Ok. Luego estudié arquitectura interiores dos años y medio, también dije esto no era lo mío, hasta que encontré diseño de modas y amé la carrera y me fascinó. Yo en realidad nunca pensé que iba a terminar haciendo bikinis, yo empecé haciendo ropa, yo creé la marca y el nombre de la marca mientras estudiaba y bueno, un día una prima me dice que le haga un bikini y yo le digo, no, pero yo nunca he hecho bikinis y me dijo, no importa, hazme un bikini. Bueno, la cosa es que compré la licra, un pedazo de licra, le hice el bikini, le quedó lindo, le encantó y dije, ay, qué bonito, me voy a hacer uno yo también, entonces me hice uno yo, a mis amigas me se encantó y me empezaron a pedir y así es como empieza todo. Ah, como jugando. Exacto, como jugando y yo en realidad empecé haciendo bikinis a medida en mi departamento. Ya, o sea, esto empieza a una escala súper pequeñita. Súper pequeñita, sí. Y bueno, con poco capital porque en realidad yo cuando era adolescente, de hecho tenía una vida... Como si fuera vieja, ¿no? Cuando tenía una vida recontra, relajada y desordenada, por así decirlo, y cuando mi papi muere, que yo tenía 25 años, él, bueno, todos sus ahorros se los había gastado en su enfermedad, él murió de cáncer hace 11 años ya. Entonces, este, fue como un baldazo de agua fría, ¿no? Un golpe contra la pared porque yo recién empezaba a trabajar en serio a los 25 años, y a darme cuenta de la realidad. Entonces, este, yo empecé comprando, olvídate, retacitos de Likra. Y la gente iba a mi casa y escogía su tela, escogía su diseño y así poco a poco empezó a pensar. La marca, hasta que ya yo pude, por fin, hacer colecciones grandes, concesiones de fotos. O sea, tú nunca te imaginaste que en verdad te iba a terminar en lo que es hoy en día Pelin Swimwear, que ya está en más de seis tiendas, que sacas colecciones todos los años. Sí, la verdad es que no me lo imaginé. También, o sea, exportamos a Australia, a Estados Unidos, a Chile, a Tahiti. No te creo. Sí, pequeñas cantidades, pero igual. O sea, la marca está internacional, ¿me entiendes? La verdad es que sí, eso me hace muy feliz porque saber que a otras personas le gusta mi arte, mi trabajo, creo que eso es, al final, lo que te llena como artista, ¿no? Y, o sea, tú empiezas comprando retacitos pequeños con una inversión mínima, haciendo cosas a pedido y luego te das cuenta que no era un negocio muy rentable estar como haciendo bikinis a medida. Sí, exactamente. Yo hice eso durante años hasta que empiezo a trabajar con un socio con el que reviso el tipo de negocio, ¿no? Y decidimos que en realidad no salía a cuenta y que era mejor empezar a hacer ya colecciones grandes. Y entrar a tiendas. Y entrar a tiendas, sí, y ya hacer bikinis en serie, ¿no? No tan personalizados, exacto, sí, sí, sí. Ah, hermana, qué chévere. Y tú me estabas contando algo que me pareció increíble, que ella busca diferenciarse con algunas de sus colecciones o con algunas partes de sus colecciones en las que diseña su propio estampado y lo vuelve la tela para los bikinis. Eso me parece el ocaso. ¿Cómo lo hace? Sí. Sí, en verdad, me encanta esa parte, ¿no? Siempre me ha gustado dibujar y todo lo que tenga que ver con el arte y los detalles, ¿no? Mucha gente a veces me dice, ¿no? Qué caro es tu bikinis o no seas carrera. Gente que ni siquiera me conoce. Claro, que no usa la marca. Exacto. Mis amigas, obviamente, nunca me han dicho nada así, ¿no? Pero... O clientes ya frecuentes, ¿no? Claro, pero la gente, y eso es algo que me gustaría compartir con ustedes, no todo el mundo sabe todo el proceso que hay detrás de una colección. A mí me puede tomar de seis a ocho meses hacer una colección entera. O sea, yo empiezo con un tema, una inspiración, una tendencia. Tengo que plasmar mi idea, tengo que hacer mis dibujos, ya sea en Illustrator o a mano, dependiendo del diseñador, como prefiera hacerlo, ¿no? Aparte del modelo, del diseño, yo tengo que diseñar el estampado de cada tela. Es un trabajazo. Es una chambaza. Yo trabajo con unos diseñadores gráficos en Colombia. Mis licras, la mayoría, son colombianas. Pero buenas licras. No, la calidad es a uno. Es un producto que te va a durar también... Años. Años, ¿me entiendes? Y también, por ejemplo, acá en Lima, que las chicas son bien, como que meticulosas, no les gusta ir a la playa y que 500 flacas tengan el mismo bikini, ¿no? Obvio. Entonces, obviamente, hacer un bikini, un modelo de bikini, un millón, que es lo que hacen las tiendas grandes, te cuesta un dólar, ¿no? Claro, y puedes venderlo a 39 soles por parte. Exactamente. En cambio, cuando tú haces bikinis exclusivos, 12 de cada modelo, es otro presupuesto, ¿no? Entonces, obviamente, varía el precio. Yo importo las licras de Colombia o de España, también de Brasil. Tiendas una calidad que no la da cualquiera en el mercado, ¿no? Exacto, claro. Eso sí no debería ser una desmodinación, ni hacer que ustedes varíen el precio de su producto, porque finalmente las chicas conocemos el valor real de lo que estamos dándole a alguien, que somos nosotras mismas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es algo que yo quería aprovechar en este espacio de compartir, ¿no? Y de decirlo, porque en realidad, como te digo, es un proceso largo. Mis accesorios son bañados en oro, son especiales para que no te quemen con el sol. Uy, yo vi una colección que tú sacaste que tenía unos cuarzos hermosos. Y el bikini tenía como que una pieza de cuarzo, yo no lo voy a creer. Sí, esa fue mi colección pasada, que se llama Cuarzo, exactamente. Mandé a hacer unos cuarzos pequeños que iban colgados en casi todos los modelos de bikinis de la colección. Entonces, esos pequeños detalles suman, ¿no? Y, bueno, como conversábamos, ¿no? Tener una tienda, tener que pagar la Sunat, tener que pagar tu vendedora, tener que pagar el alquiler de la tienda, si es que no es una tienda propia. Hasta el internet. Hasta el internet, todo. Exactamente. Entonces, sería bonito, o no sé, que la gente sea un poco más consciente de eso, ¿no? Y que se entienda más el por qué, y no solo sea como que eres una carera porque creo que me estás viendo la cara del ronto. Exactamente, claro, no se trata de eso. Bueno, finalmente creo que eso lo dicen las personas que en verdad nunca han tenido un negocio propio y que en verdad como que no saben ver todo lo que hay detrás, ¿no? De todas maneras, yo creo que no deben de tener ni idea de lo que hay detrás y por eso lo dicen, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo quería compartir una experiencia cuando yo colgué una foto de un bikini que estaba hecho crochet y una chica me preguntó, bueno, decía el precio, ¿no? Y la chica puso a su tan caro, la tía del mercado me lo hace por 25 soles, ¿no? Me parece genial. Hay opciones para todos los precios, para todos los gustos, pero sí también me parece mala onda y mala vibra esos comentarios negativos, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, si no te gusta o te parece muy caro... Es bien, es normal. Exacto, porque quieres... Y no lo compras. ...mallear, ¿no? A la marca o... Eso me parece que es con las curas, ¿no? Y eso hay que tener... Es pura mala vibra. Y hay que tener cuidado también para saber eliminarla de tu cabeza, porque, no sé, tú ya tienes tantos daños en el mercado que quizás lo lees y dices, pucha, qué mala vibra, ¿no? Como nada que ver el comentario. Pero hay otras personas que recién están empezando y que en verdad como que se lo toman personal o te sientes súper mal y te cambia todo el día porque, pucha, te hicieron ese comentario horrible, tu página... Y en verdad como que tienen que saber que somos tantas personas en este mundo que a no todo el mundo nos va a parecer lo mismo, que hay gente más mala onda, más buena onda. Como dice el dicho, ¿no? Haters gonna hate. O sea, el que vota hate por el cuerpo, o sea, es lo que pasa, ¿no? Y también quería que nos cuentes un poco de esta historia, de este grave momento que pasaste cuando casi empezabas, ¿no? ¿Cuántos días tenías la marca? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que... Esto porque todos tienen que saber que no todo es color de rosa y que no es como así, ah, empecé con los millones y ahora tengo mi marca y estoy feliz, no. O sea, pasan varias cosas en el camino que tenemos que aprender a superar, ¿no? Claro, claro. Como te digo, yo empezaba comprando metritos, o sea, ni siquiera un metro. Yo compraba 50 centímetros de cada diseño porque no me alcanzaba para comprar más. Y cuando yo pude comprar mis primeros rollos era, no sé, lloraba de la emoción, no lo podía creer. Y ahora es que puedes comprar en Colombia, en otras países, en plantas propias estampadas. Sí, una maravilla, ¿no? Pero claro, obviamente todo esto es harto tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿no? Y de hecho, sí, no es color de rosa, como tú lo dices. En las empresas, en la vida, siempre van a haber altos y bajos. Yo tuve una mala experiencia, lamentablemente me asocié, asocié, entre comillas, con una persona que de hecho sí me ayudó un montón. Le metió puncha a la empresa, le metió power, me ayudó, sí. Pero lamentablemente, o sea, no, creo que no hizo las cosas como en realidad se debían hacer. Y yo fui muy relajada, me dejé llevar por la confianza y eso también es obviamente mi culpa. Pero bueno, entendemos eso. Pero claro, claro, al final me quedé con una mala noticia, con unas deudas fuertísimas y... Y el precio, afectada por las deudas. Claro, claro, estaba quebrada, quebrada, ¿me entiendes? Entonces... ¿Esto se puso tiempo, pues? Esto ha sido hace un año y medio aproximadamente. Sí. Sí, claro, claro. Fue súper fuerte, yo me vine abajo, de hecho estuve súper triste un montón de tiempo. Y yo me dijo, felizmente tengo una familia y unas amigas increíbles que me apoyaron, me sacaron adelante. Mi hermano, que te mando un beso, le dijo, pucha, es administrador de empresas. Se metió a ver los números conmigo y me dijo, pucha, Chechi, tienes 30 mil soles en deudas y 200 dólares en tu tarjeta, ¿me entiendes? Entonces, este... Él fue el que me recomendó empezar de cero y yo tuve que cerrar la tienda que tenía en ese momento, liquidar los bikinis y empezar de cero. Empezar de cero, no me quedaba otra. Pero... ¡Me muero! Sí, fue terrible, pero... Pero qué chévere que saliste adelante y que dijiste, ¿sabes qué? O sea, la saco adelante y empiezo de cero como si nada hubiera pasado, en vez de decir, no, ya sabes qué, eso no es lo mío, me muero y me echo a llorar, ¿no? Exacto, sí, no, olvídate, la pasé re mal, es como te digo, una experiencia que seguramente me tocaba vivir, yo también fui el responsable en ese momento, pero... Pero hay maneras y maneras, ¿no? Esta persona desapareció del planeta, simplemente nunca más la volvió a ver, no me dio los números, ni las cuentas, ni nada, y yo tuve que empezar de cero, así es. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Oye, de verdad, porque asus, o sea, y en verdad no tiene nada de malo confiar en alguien que tú crees que va a ser algo bueno por ti, porque finalmente eso pecamos también, ¿no? De ser como confiados, o de creer que todo el mundo va a querer lo mismo que nosotros, o ser igual de buenos que nosotros, y por eso es cuando yo les digo siempre que en verdad tengan mucho cuidado en cómo escogen a sus socios, porque si no tienen los mismos valores, las mismas, la misma visión, el mismo compromiso... Escucha, las cosas pueden terminar mal y de ahí cómo te pasan estos malos ratos que, bueno, a Chechi, a Dios gracias, les sirvió para aprender y hacerla más fuerte, pero sería ideal tratar de evitarlo, ¿no? Exactamente, claro, obviamente, ¿no? Y, bueno, cuéntame un poquito, o sea, ¿qué les recomendarías tú a los chicos que quieran animarse a emprender? Porque, de hecho, este bloqueo lo he creado para que ellos puedan ver distintas perspectivas del emprendimiento y un poco de todos los sectores. Es la primera vez que hago una entrevista de moda, lo cual me parece súper cool, en verdad. Este, y nada, o sea, ¿qué les recomendarías? Ah, una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo consigues a tus proveedores? Siempre me dicen, si me quiero meter en el rubro de textil, ¿quién es un buen proveedor? ¿Vale la pena que vaya a gamarra? ¿Dónde, cómo hago? Claro, de hecho. Bueno, yo, este, yo sí estudié diseño en modas, entonces, cuando estudias la carrera, obviamente, también tus profesores, en la escuela, te recomiendan dónde ir, ¿no? Pero también, para mi buena suerte, mi tía y madrina, Titi Ulfo, que también es diseñadora, pero trabaja todo lo que es alpaca, me recomendaba también todos los lugares donde ir, ¿no? Me he paseado por todo Gamarra, he buscado tiendas, he caminado, he ido a ferias, he viajado y he estado en ferias también, ¿no? Gracias a mi carrera, porque yo he trabajado en mi empresa como diseñadora también, entonces, todo eso... ¿Me abrió las puertas? Me abrió las puertas y me ayudó a encontrar a mis proveedores, y también, bueno, ya con el tiempo, ellos te buscan a ti. Claro, porque ellas quieren trabajar con tu marca. Exactamente, entonces, eso ya es... Ay, cuando empezaban a llamarme, a buscarme, yo, pucha, decía, me sentí importante, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este, más o menos así, ¿no? Yo sí le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que emprendan, que se atrevan, que no tengan miedo, pero sí que sean conscientes de que la tienen que luchar y luchar y luchar y no rendirse, ¿no? Y que va a ser difícil y un camino complicado. Exacto. Va a ser difícil, va a ser complicado, vas a llorar. ¿Sabes qué es una cifra que yo vi? Que el 80% de los jóvenes no se atreven a emprender por miedo al fracaso. Imagínate. Porque les da miedo que les vaya mal. Claro. Y en verdad, esto es una barrera que se tiene que romper porque si todos fuéramos a parar de hacer las cosas por problemas o por miedo al fracaso, en verdad, no estaríamos logrando nada y no llegaríamos a nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que el caso de Chechi es impresionante porque, no sé, o sea, tener una empresa tanto tiempo y que de la nada te encuentres con una situación en la que crees que estás quebrada y se fueron con todas tus cosas y desaparecieron del mapa y tú tienes que empezar de cero. O sea, en verdad, ¿qué mejor ejemplo de perseverancia y de fortaleza y de aprendizaje que quieres que no? Sí, la verdad es que no me rindo y no me pienso rendir nunca. Soy feliz, hago lo que amo. Eso me hace feliz. Y creo que a muchos diseñadores importantes o famosos, ¿cuántas veces les ha ido mal en la vida? ¿Cuántas colecciones no han sido tan buenas? Exacto, o no se han vendido como esperaban y siguen y siguen, ¿no? Yo recuerdo que una persona me dijo, ah, pero si este año no has vendido tanto como querías, ya fue, ya fue tu marca. Y yo, yo decía, ¿qué? Como se nota que no sabe nada respecto a qué. Claro, es como que yo no vendiera un mes la meta de King Runners y cerraría el local. Tal cual, tal cual. Entonces, este, no, olvídate. Hay que meterle punche, dedicación, este, y qué mejor que hacer lo que amas, ¿no? Yo, yo no puedo estar metida en una oficina, ¿verdad? Me muero, me muero. Tengo curiosidad de ver estas paradillas. Esa es la nueva colección. Estoy de Jalio Tienda. Que estamos por lanzarla hoy en la noche. Se llama Babilonia. No te creo, qué hermosa. Las etiquetas son fáciles de sacar. Oye, me encanta. Y mira como que los detalles. Y los vuelves a utilizar como tu quieras. Me encanta, es súper bonito ese detalle. Y todo esto es bañado en oro. Exacto, esa es la placa bañada en oro por el gato, el pelín de la colección. Y que ya vi que lo tienes ahí también. Sí, me lo trajo en el brazo. Amo los pelinos y los gatos. Qué lindo, Chetita. Yo juro que no sabes cómo te puedo felicitar. He traído solo unos cuantos porque hoy día en la noche... Lanzas oficialmente. Exacto, lanzo oficialmente la primera parte de la colección y vamos a anunciar en nuestras redes todos los puntos de venta, los precios y todo. ¿Cómo trabajas eso de las temporadas? O sea, tú haces dos colecciones de bikinis, tres, ¿cuántas haces al año? Sí, normalmente trato de hacer dos. Ok. Diciembre y julio, ¿no? Porque aunque suene raro, julio es la segunda fecha en la que más vendo después de diciembre. Por las generaciones a la playa, me imagino. Sí, por los viajes. Como todo el mundo viaja y todo el mundo se va de vacaciones, compran un montón en julio. Es la segunda fecha más importante para mí después de diciembre en ventas. Me muero. ¡Qué éxito! Te lo juro que me parece demasiado chévere. O sea, como en un resumen, ¿no? Conseguir alguien que empieza con una claridad de su vida, que es lo que pasó con su papá. Que empiezas comprando por, no sé, medio metro de tela y haciendo bikini por bikini para luego empezar a comprar ya por rollos y luego ya empezar a comprar en otros países. Y luego traer como que ya una marca que tenga siete años que ha pasado por altos y por bajas. Me parece que, en verdad, eso es lo que dice mucho de ti, de la marca y lo que representa. Así que, nada, Chechi, te felicito y muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir un poco. No, gracias a ti por invitarme. Me encanta haber compartido contigo este espacio, el tiempo y contarles un poco acerca de mi vida y de la marca. Gracias. Y de motivarlos, ¿no? Y de motivarlos, muy importante. Así que... Motivarlos, sí. Sigan con sus sueños. Sigan con sus sueños. Gracias. Gracias.